tenemos a este hombre aquí que yo no sabía el proyecto de ale de ser cívico ya yo no tenía la cabeza había pensado decirle hoy con personas como usted vamos a tomar la dirección buena y con este equipo maravilloso que usted ha mencionado y están aquí va a cambiar mucho de todo es inquietud como la que tiene el caballero como la que tiene un hermano que yo tengo que tiene mucho de otra gente cuando tú eres dirigente siempre te llaman y siempre está abierto a escuchar y no pues no hemos podido dar todas las respuestas que se necesita sin embargo si tomamos esta dirección de organizarlo la unión hace la fuerza eso era lo que quería decir hay muchas cosas de que hablar pero hombre ya está bueno tenemos dos horas y pico que dios lo bendiga que dios